La Virgen que a mi frente Buscaba yo la mujer pálida y bella Que el sueño me visita desde niño Para partir con ella mi cariño Para partir con ella mi dolor Como en la sacra soledad del templo Sin ver a Dios se siente su presencia Yo presenté en el mundo tu existencia Y como a Dios sin ver te te adoré No preguntaba ni sabía tu nombre Donde iba a encontrarte lo ignoraba Pero tu alma cerca de mi alma estaba Más bien presentimiento que ilusión Amémonos mi bien que en este mundo Donde lágrimas tantas se derrama Las que vierten quizá lo que se aman Tienen un noceje de bendición Amar es empapar el pensamiento En la fragancia del Edén perdido Amar es, amar llevar e irlo Por un tanto celeste el corazón Es tocar los dínteles de la gloria Es ver tus ojos Es escuchar tu acento Es en el alma llevar el firmamento Y es morir a tus pies De adoración Fue la presentación de los participantes 48 En el rubro para eje de baile estilizado Por Sede Junín, Mendoza, Tomba, Valdebenito Interpretaron vals ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!